bienvenidos chicos bienvenidos de vuelta a un nuevo gameplay video de fifa móvil y en el día de hoy nos encontramos de vuelta en lo que sería el segundo episodio de ataque enfrentado en el canal así que pues básicamente estoy muy emocionado con esta liga aunque no es de nuestro agrado porque la verdad y la verdad no soy muy bueno en esta liga y pues básicamente son mis inicios y pues conforme a un futuro supongo yo que debo de mejorar en ese aspecto pero bueno chicos ya ven que hemos hecho cuatro torneos en el canal y pues lamentablemente no no doy ni para atrás ok así que pues básicamente pues vamos a ir un poquito alternando y como ya lo mencioné en los dos gameplays anteriores con un poquito de liga y pues ataque enfrentado y pues básicamente espero que sea el canal que sea un poquito ya más dinámico con muchos gameplays de fifa y que básicamente son de los que más me gusta traer por supuesto al canal y pues básicamente vamos a comenzar el partido del día de hoy no estoy jugando contra el roger del real madrid que tiene muy buena plan muy buena plantilla de atención y juega con 4 3 3 básico y yo estoy jugando con 4 4 2 con dos con dos sueltos ok esa para mí es mayor facilidad digo yo espero que no me termine resultando un completo problema esa ese movimiento perfecto impactamos el primer aviso chicos ya llegó por nuestra parte ya avisamos tocamos la puerta toc toc con permiso quién es cuidado que es el señor golea cuidado le vamos a pegar correr con hernández no vamos a tener confianza pero que golazo acabamos de hacer increíble les digo que la confianza debe de persistir en la humanidad por el amor de deus hombre perfecto chicos tenemos la gran oportunidad con una excelente recuperación de pelota le vamos a pegar desde ahí se viene el golazo no me lo puedo creer y cuidado aquí con esta señor presidente creo que le pegó en los pies al al jugador y el arquero la tomó con las manos no lo sé eso vendría haciendo un tiro libre indirecto ay dios mío traer de demasiado en rematar esa pelota así que chicos roger ya está perdiendo lamentablemente nos vamos a posicionar en posición para tiro a gol perfecto colocamos el segundo chicos pues no estamos comenzando nada mal esta serie de ataque enfrentado en el channel así que vamos a tratar de implementar unas cuantas victorias en lo que queda de este torneo así que conseguimos tiro de esquina ya casi en la finalización del partido chicos algo que comenté en el primer gameplay de esta modalidad es que el tipo luego tiene como 15 segundos más de prórroga después de que el tiempo finaliza para tratar de empatarme o de perdida ya hacer un gol que el cual le permita acercarse o que se vaya a gusto a dormir y pues básicamente eso puede ser perjudicial en cierto en cierto aspecto el partido se terminó y vamos a esperar los 15 segundos de prórroga de nuestro compañero roger a ver si es posible no decide salirse simplemente del partido chicos conseguimos una nueva victoria pese que a roger tenía 75 de girar así que pues básicamente este partido ha finalizado chicos dejar un pedazo de like para más fifa móvil y nos vemos en el próximo de brilla adiós